En mis brazos, besarte y amarte, y sepas lo que siento por ti No te daría para que olvides, errores del pasado, que el recuerdo nos hace sufrir Pero tú no quieres olvidar lo pasado, nada vale tu pelo si no te olvidas Pero tú no quieres olvidar lo pasado, si no te tengo y vuelta la felicidad, dale paz a tu alma Tú no quieres olvidar lo pasado, saca y dale tu corazón ese odio Y recorda, ay amor, y en la vida, que el recuerdo se recorda, dale paz a tu alma No, 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 no